Juan Reynoso teniendo tiempo de sobra no hará aclimatación en la altura para poder jugar ante Bolivia en La Paz es increíble lo de este señora Hola que tal amigos del futbolero soy Alan Sports y la verdad amigos es que yo ya no entiendo a Juan Reynoso ya no entiendo las malas decisiones que para tomando a cada momento hoy en día tiene tiempo de sobra para poder aclimatarse en la altura tranquilamente para poder hacerle un buen partido a Bolivia en La Paz en la altura sin embargo Juan Reynoso se sobra se le ve confiado y claro como Juan Reynoso es un técnico soberbio y siempre lo ha demostrado así a través de su carrera como entrenador y futbolista y es que amigos yo sé que a su alrededor su comando técnico del mismo Juan Reynoso ahorita le están diciendo que se pueda aclimatar en la altura para poder hacer un buen partido ante Bolivia en La Paz sin embargo Juan Reynoso sabemos como es la clase de entrenador que es y es un tipo cerrado no escucha a nadie y es por eso que hoy por hoy la selección peruana de fútbol está como está porque tenemos a esa clase de entrenador y yo no entiendo de dónde parte la confianza de Juan Reynoso de no querer aclimatarse para hacer un buen partido en La Paz ante Bolivia y es que a nosotros no nos sobra puntos hasta ahorita no hemos ganado ningún solo partido con Juan Reynoso de entrenador no tenemos ningún remate al arco somos la vergüenza ahorita de Sudamérica porque tenemos a un limitado como entrenador tenemos a Juan Reynoso que no puede ganar partidos con esta selección y en serio Juan Reynoso te vas a sobrar porque a Perú nada le sobra Juan nada le sobra tenemos que aclimatarnos en la altura para hacer un buen partido porque este partido ante Bolivia tenemos que ganarlo sí o sí empatar este partido ante Bolivia no es una opción y perderlo mucho menos porque si perdemos este partido prácticamente le estaríamos diciendo adiós a la copa del mundo y gracias a un hombre con nombre y apellido y se trataría de Juan Reynoso y además si Juan Reynoso pierde o empate este partido debería ya marcharse de la selección peruana de fútbol ustedes creen amigos que con este equipo con este planteamiento no, equipo no porque jugadores tenemos lo que no tenemos es entrenador ustedes creen que con este entrenador si no le ganamos a Bolivia le vamos a ganar a Venezuela de local ustedes creen que vamos a tener una buena fecha doble con este entrenador que tenemos en la actualidad y es que amigos estamos a tiempo estamos a tiempo todavía de poder clasificar al mundial pero primero tenemos que arrancar de raíz a las malas influencias como Juan Reynoso que tenemos ahorita como entrenador sin más nada que decir amigos yo soy Alan Sports y esto es El Futbolero el sitio oficial de lucha para que nos hagan un poco de experiencia y todo el sitio oficial de la ciudad y todo el sitio oficial de la ciudad pues sin más nada que nos hagan un poco de experiencia porque nos vemos aquí en el día la familia